Amaya. Presente. Amaya, autoavaluación. Amaya, no le escucho la autoavaluación. Señores, que le escucho un muy pasito. La autoavaluación, autoavaluación. Ah, autoavaluación. Gracias, tíquese. ¿Cuánto? Gracias, tíquese. No, no, no. Amaya, me hace un favor, me escribe que no le entiendo nada. ¿Ya subió la otra en la primera? Sí, la primera. Me escribe Amaya en el chat de la autoavaluación, me hace el favor. Profeo Amaya dijo que cuatro. ¿Cuatro cerrados? Listo. Bastidas. ¿Está o no está? Presente, presente. Bastidas, autoavaluación. Cuatro, cinco. Listo. Basto. Presente. Basto, autoavaluación. Cuatro, cinco. Bedoya, ¿está o no está? Bedoya. Bedoya, a las dos, Bedoya a las tres, ¿no está? Cabrera. Presente. Autoavaluación, Cabrera. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho, listo. Calderón. Presente. ¿Cuatro, evaluación? Cinco. Carvajal. Presente, profe. Autoavaluación, Carvajal. Cuatro, cinco. Listo. Chaparro. Chaparro. No está. Chaparro no presentó bimestral. Cruz. Presente. Cruz, Castañeda, autoavaluación. Cuatro. Cuatro. Huellar. Presente. Huellar, autoavaluación. Cuatro. Cuatro, ¿qué? No la escuché. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuervo. Presente, profe. No, no tiene un cuervo. Cuatro, profe. Listo. Dale. Dale. Autoavaluación, Dale. Cinco. Listo. De la Osa. De la Osa. No está. Domínguez. Otavaluación, Domínguez. Cuatro. Cuatro, ¿qué? Perdón, Domingo, no la escuché. Dos. Cuatro, dos. Listo. Cuapachá. Acabo de entrar. Cuapachá, me acuerdan. Hernández Mendoza. Presente, profe. Mendoza, autoavaluación. Cinco. Cuatro. Mendoza. 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 No está Mendoza. Cuapachá, autoavaluación. Cuatro. Cuatro. Narváez. Narváez. No está. No está Narváez. Paredes. Presente, profe. Paredes, autoavaluación. Cuatro, ocho. Cuatro. Peña. Presente. Autoavaluación, Peña. Cinco. Pulido. Presente. Autoavaluación, Pulido. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Listo. Ramírez. Presente. Cuatro, dos. Cuatro, ¿qué? Perdón. Cuatro, seis. Sí, perdón. Cuatro, seis. Rojas. Profesor, no se acudió. Rojas. Rojas, presente. Y autoavaluación, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Quién dijo que lo saltó? ¿Quién dijo a quién salté? ¿A nadie? Carvajal, ahí tiene su nota. Usted dijo cuatro, cinco. No, profe, lo que yo me refiero es que es un mesacón. Ah, ya. No lo he escuchado bien. Bueno. Yo lo entendí. Usted me saltó. Sao Gal. Presente. Cuatro, dos. Sarmiento. Presente, profe. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. Serrano, a tu evaluación. Presente, cuatro, ocho. Ocho. Vallejo. Cuatro, siete. Presente. Vallejo. Vargas, a tu evaluación. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Contreras Valentina. Contreras. Contreras. No está Contreras. Entonces, que ya me dijeron que de la OSA. La OSA. De la OSA. No tiene internet, pero. Cuatro, tres. Gracias, Clara Luna. Muy amable. Listo. Entró Mesa. Una vez para salir de Mesa. Mesa. Bueno, un segundito Mesa que entre. Que se pueda unir. Mesa. 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 Autovaluación. Mesa, por favor. Mesa. Autovaluación. Autovaluación. Señor. ¿Cuánto? No la escuché. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí ya. ¿Cuánto de autovaluación? ¿Cuánto de autovaluación? Cuatro, dos. Eso. Cuatro, dos. Listo Mesa. Bueno, chicos. Ahora sí. Voy a editar las notas de la bimestral que presentaron por APA. ¿Listo? Entonces, Amaya, tres, cinco. Bastías, dos, cinco. Pasto, tres, cinco. Pedoya, cuatro. Cabrera, cuatro. Calderón, cinco. Carvajal, uno, cinco. Chaparro no presentó. Tiene que hablar con el coordinador. Contreras, Valentina, tres. Cruz Castañeda, cuatro, cinco. Cuellar Ortiz, cinco. Cuervo Hernández, tres. Dalel, cinco. De La Osa, cinco. Domínguez Ospino, tres, cinco. Guapachá, cinco. Hernández Mendoza, cinco. Mesa, cuatro, cinco. Narváez, cinco. Paredes, cuatro, cinco. Peña, cinco. Pulido, cuatro. Ramírez Falencia, cuatro, cinco. Rojas Celeita, cuatro, cinco. Saogal, tres, cinco. Sarmiento, cuatro, cinco. Serrano Montilla, cinco. Vallejo, cinco. Y Vargas, tres. Esos fueron los restos. Profe, una pregunta. Es que a mí se me fue el internet cuando dijo mi nota. ¿Me la puede decir, por favor? ¿Dalel? Sí, señor. Dalel, cinco. Profe, es que no escuché mi nota. ¿Quién me habló? Mateo. Serrano. Serrano. Serrano, espérate. Serrano. Ya un segundo, Serrano. Serrano, cinco. Vuelvo y la repito. Vuelvo y la repito. Amaya, tres, cinco. Bastidas, dos, cinco. Pasto, tres, cinco. Bedoya, cuatro. Cabrera, cuatro. Calderón, cinco. Carvajal, uno, cinco. Uno, uno, cinco. Chaparro no presentó. Contreras, tres. Cruz, cuatro, cinco. Cuellar, cinco. Cuervo, tres. Dalel, cinco. De la Osa, cinco. Domínguez, tres, cinco. Guapachá, cinco. Hernández, cinco. Mesa, cuatro, cinco. Narváez, cinco. Paredes, cuatro, cinco. Peña, cinco. Pulido, cuatro. Ramírez, cuatro, cinco. Roja, celeita, cuatro, cinco. Saogal, tres, cinco. Sarmiento, cuatro, cinco. Serrano, cinco. Vallejo, cinco. Y Vargas, tres. ¿Listo? Esas fueron las notas de la evaluación bimestral. ¿De acuerdo? A muy fácil. Tenían prácticamente la copia en el texto. La copia la tenían en el texto. Saogal, ¿qué? Yo no, yo no F. ¿Qué significa? Pero yo no F. ¿Qué significa saogal? Yo no F. No entiendo. Yo no F. Saogal. Saogal. Bueno, no entiendo a saogal que dice que yo, pero yo no F. Bueno, entonces, esas fueron las notas de la evaluación bimestral. ¿Listo? Bimestral. Ahora vamos a esperar un momentito que llegó. Pero ya. Pero ya. Necesitamos que tenerles pacientes porque necesitamos sacar las notas. El último lunes es festivo. Bedoya. Autovaluación por Bedoya. Presente, profe. Es que, sin culpa, me confundí. Ah, bueno. Y esta verdad es que me confundí. Otra evaluación, Bedoya. Eh, cuatro. Cuatro, ok. Listo. Bedoya. Leí su nota de bimestral. Bedoya. Ok. Cuatro en bimestral. ¿Listo? Cuatro. Cuatro, sí. Listo. Muy bien. Entonces, les explico. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a mirar. Hay tres notas referentes que se saca a este periodo. Lo que yo les había dicho. Siempre son tres notas. Cada una de estas tres notas valen 15%. La primera nota, ¿de dónde la estoy sacando? De todo el trabajo durante las clases. Por ejemplo, si usted trabajó, si asistió, si no asistió, pero justificó la falla. Es decir, la coordinadora, profe, él tiene excusa, profe, tal cosa. Listo. No importa. Se le vale. Si usted prendió la cámara. Si no la prendió. Si no tenía excusa de cámara y la apagó. Si solamente entró a la clase, tomó asistencia y se salió. Pero no reportó a coordinación. Si fue porque se le fue la luz. Porque se le fue el internet. Porque el perro le dañó el computador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted no reportó, pues obviamente tiene negativo en ese caso. Si usted reportó, no pasa nada. Si usted entra a clases de educación física sin el uniforme. ¿Sí? Recuerden que se les admitía el uniforme de educación física o el uniforme de los juegos intercolegiados. ¿Sí? Por ese lado podían usar eso. ¿De acuerdo? A ver que llegó rojas. Profe. Señor. Es que. Profesor. Señor. Los uniformes a mí me quedaron pequeños, entonces los botamos. Entonces. Pero tenían un uniforme de... Pero usted presentó excusos con la coordinadora y que no podía ingresar. Con uniformes. Con ropa que no era. Entonces. A eso es lo que yo voy. Siempre yo les decía. Cualquier novedad tienen que reportar en coordinación. Pepito Pérez, prenda la cámara. No la prendía. Pepito Pérez, usted no tiene permiso de cámara. No la prendía. Pepito Pérez, vuelvo y la cámara. No la prendía. No le decía más. Que ya. Yo ya optaba porque no la quería aprender. Y después. Puntico negativo. Es que ahí. De todas esas sumatarias. De todas las clases que vimos. Se sacó el primer 15%. El segundo 15%. El índice de masa corporal. ¿Se acuerda del trabajo que hicieron? Sí, señor. Sí, señor. Si no se acuerda. Ah, ok. Hubo gente que no lo hizo. Hubo gente que lo hizo. Hubo gente que lo hizo. Y no les quedó bien. Como otra que sí lo hicieron. Y les quedó bien, obviamente. Entonces, para ayudarles. Para ayudarles. No es obligación mía. Para ayudarles. Les voy a dar nota por participación en el tema de Halloween. La profesora, el profesor Daniel, ya me enviaron el listado de las personas que enviaron los videos y participaron. Oído. Para los que participaron y para los que no, les voy a dar nota de eso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Si usted participó, le doy un 4-5 en participación de Halloween. Si usted no participó, le regalo un 3-5. Ni siquiera le voy a poner un 1. Le regalo un 3-5. Para que pueda subir la nota del índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Porque hay gente que no le fue bien en el índice de masa corporal. Hay gente que no presentó el trabajo de índice de masa corporal. ¿Listo? No hicieron nada. Eso quiere decir que tenían un 1. Entonces, les voy a dar un 3-5 a los que no participaron en Halloween. Y a los que participaron, les voy a regalar un 4-5 a los que no les voy a regalar un 3-5. ¿Listo? No es obligación, pero lo voy a hacer. Y esas dos notas, la de índice de masa corporal y la de Halloween, la sumo, la divido en 2. Y me sale una sola nota. Para poder tener el promedio más alto. ¿De acuerdo? Listo. La bimestral, que sería la tercera nota. La bimestral. La bimestral es la nota que les acabé de dictar del examen que ustedes presentaron por APA. Esa queda tal cual. Bueno, estaba fácil. Tenían ustedes el texto ahí. Ahí mismo estaban las respuestas. Mejor dicho, yo les pasé la coca. Estaba súper fácil. Ahí tenían la coca en la evaluación. Ahí estaba el texto. Solamente era leer el texto. Mirar la pregunta y seguir leyendo y responder. Estaba muy, muy, muy fácil. ¿Listo? No hice dejar solamente la pregunta ahí, suelta. Porque ustedes van a decir, yo voy a saber de eso. No. Les puse un texto para que leyeran y miraran. Como cuando ustedes desarrollan una guía. Fácil. Ahí, así de fácil. Está la bimestral. Esa es la tercera nota. Hay una cuarta nota que se llama el hacer. Esta cuarta nota, el hacer. ¿Cómo saco esa nota? Sumo esta, la primera, el primer 15%. Sumo el segundo 15%. Sumo el tercer 15%. Lo divido en las tres y me sale la cuarta nota que es el hacer. Esta nota del hacer tiene una valoración de 25%. Es la más alta. Esta tiene 15, esta 15, esta 15. Y el hacer tiene 25%. ¿Por qué lo hice así? Para que la sumatoria de esto que fue todo lo que usted hizo en el cuarto periodo. Le dé alto acá. Porque es la de más por ciento. La idea es que le dé alto acá. ¿Listo? La autoevaluación se la respeto. Esa no la voy a sumar con ninguna ni la voy a dividir con ninguna. La dejo ahí quieta sola. Y la coevaluación que es la nota que yo les doy. Esa la dejo también sola. No la sumo con ninguna ni la divido con ninguna para que les quede tal cual. Para ayudarles. Para ayudarles. Oído. Para ayudarles en coevaluación. A todos. A todos les voy a dar cuatro ocho. ¿Están de acuerdo o muy alta la nota? No, profe. Sí, está bien. Está bien, profe. Estamos de acuerdo. Entonces, en coevaluación. Yo no estoy obligado a decir mi nota hacia ustedes porque es personal. Pero entonces les digo acá. Por ayudarles, les sumé con Halloween. Por ayudarle, les sumé con Halloween para que recuperaran las notas de índice de masa corporal. Y los que hicieron índice de masa corporal para que sea mucho más alto. Les regalé un cuatro ocho en coevaluación y lo dejé solo para no sumarlo ni dividirlo con nada. Ahí lo dejé. La autoavaluación. La autoavaluación la dejé sola y no la dividí con nada para que el promedio quede. Y la del 25% que es el hacer. Tomé todo su proceso y lo dividí. Y saqué una sola nota ahí. ¿Listo? Y ahí salieron las notas. ¿De acuerdo? Y ahí van saliendo las notas. ¿Entendido? ¿Mucha nota o muy poquita nota? ¿Muy poquitos regalos? Apenas. Apenas. Bien. Yo creo que se les adelantó la navidad a ustedes. ¿Se dan cuenta? Sí, pero antes nos dio regalos. Ajá. Sí, porque ustedes, muchos de ustedes saben que en coevaluación no sacaban ni un cuatro. Imagínense. Ustedes lo saben, muchos de ustedes. Como otros que sí saben que tenían un cuatro ocho fijo. ¿Sí? Pero entonces prácticamente les estoy ayudando tanto a los que no hicieron mucho como a los que hicieron mucho. ¿Listo? Para que les quede mucho más alto. ¿De acuerdo? Listo, chicos. En ese orden de ideas. Si alguien tiene la posibilidad de conectarse o contactarse con la estudiante Chaparro, me hace el favor y le dice a la señorita Chaparro que se comunique con el coordinador Amadeo. Y ella hace rato no se conecta a clases. Exacto. Si alguien tiene la posibilidad de conectarse. Pero fue que los finalizaron, creo, no me acuerdo. Algo así dijeron en una clase. Por eso. Entonces, necesito que me hagan el favor de que si alguno tiene la posibilidad de hablar con ella, ¿sí? Que se comunique rápidamente con el profesor Amadeo, el coordinador o con el director de curso y le haga saber que ella no presentó la evaluación bimestral, por ejemplo, en mi área. En mi área no la presentó. No sé en las demás. ¿Sí? Pero en mi área, en los resultados que me arroja la página, no la presentó. Y eso es el resultado. Eso es una máquina. Eso es exacto. ¿Sí? Profe, es que yo me saqué 3.5, pero ¿cómo así yo? Así leí bien. Si la máquina dice 3.5, es porque sacó 3.5. Eso no hay de otro. La máquina no se equivoca. ¿Listo? Eso es un orden. Ella vota la respuesta en orden aleatorio, pero ella sabe cuál es la correcta. ¿Listo? Entonces, no hay pierde en ese sentido. Necesito que, si la máquina me reporta que Chaparro no presentó la... El programa me reporta que Chaparro no presentó la bimestral, es porque realmente no la presentó en mi área. No es en las demás. En mi área no. Entonces, por favor, si tiene alguno la posibilidad de conectarse con ella, que le diga eso. Bueno, entonces esto fue 6.2. Listo. ¿Quiénes quedaron pendientes de autoavaluación de 6.2? Quedó pendiente en autoavaluación. Chaparro. Narváez. Quedó pendiente en autoavaluación porque no vino. Y Contreras, Valentina no vino y quedó pendiente en autoavaluación. ¿Qué? Señora. Calderón. Yo creo que a Valentina se le fue al internet. Y que su autoavaluación fue... ¿Fue qué? Perdón, Calderón, no te escuché. Yo creo que a Valentina se le fue al internet. Y que su nota de autoavaluación es 4.3. Ah, sí, 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 sí. Ahí en el chat sale, Cabrera me escribió al privado que 4.3. Listo. Si tienen la posibilidad de conectarse con Contreras para la siguiente hora. ¿Qué es Contreras? Contreras. O la de la OSA. Ya le puse, ya le quité la inasistencia y ya le puse la autoavaluación. No se preocupe. Contreras. Narváez, por favor. Narváez. Y Chaparro, si se pueden conectar con ella, les encargo la nota de la autoavaluación. ¿Listo? De la OSA ya tiene la autoavaluación. No se preocupe. ¿Listo? ¿Sí me escucha de la OSA? Sí, señor. Porque la OSA, venga, le dicto la nota en cuánto sacó en la bimestral. Le fue excelente, sacó 5 de la OSA. En la bimestral. ¿Listo? Muy bien, la felicito. Gracias, profe. Bueno, y en coevaluación, a todos les di 4.8 en coevaluación. Los ayudé por ese lado a todos en coevaluación. ¿Listo? De la OSA. Para que quede constancia. Y en la del índice de masa corporal, si usted no hizo la tarea del índice de masa corporal, le sumé nota con participación de Halloween. Si participó, le regaló un 4.5. Si no participó en Halloween, le ayudó con un 3.5. ¿Listo? Para que suba esa nota de índice de masa corporal. Haya hecho el profe. Yo creo que ahí no estoy ni de buena. Haya hecho, no lo haya hecho, le sube nota. ¿De acuerdo? ¿Listo de la OSA? Profe. Señor. Que pena interrumpir. Valentina Contreras se saca 4 en la autodolación. Contreras, 4 en la autodolación. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, Contamino. Muy amable. ¿Listo, chicos? Bueno, la siguiente hora que necesito. Por favor, les voy a regalar estos 6 minutitos de clase para que tengan... Recuerden que esto lo necesito. El elemento. Si no tienen el elemento, busquen una botellita para decir... Profe, ¿el sal sirve? Sí, sí sirve. ¿Listo? Entonces, les voy a regalar estos 5 minutitos. Que quedan para que vayan llenando la gaseosita, la botellita. Los que no la tengan, entonces vayan y busquen un elemento más o menos pesado. Si tienen pesa en su defecto, utilizamos las pesas. ¿De acuerdo? Para que vayan buscando el elemento, por favor, que los necesitamos ahorita para la otra clase. ¿Cierto, Bastías? ¿Listo? Entonces, ojo con eso, chicos. Nos vemos ahorita en la otra clase. ¿Listo? Vayan al baño de una vez y empezamos de una vez de una. Bueno, profe, gracias. Vaya. Ojo, pues, el elemento. Chao, pues. Yo prefiero el móvil. Chao, profe. Chao, que se bien. Chao, profe. Chao, morita, chico. Chao, la mamá, que linda. Chao. Chao, morita.